Bien mis amigos que prácticamente por acá en este video vamos a ver si es cierto o no es cierto Lo del nuevo bug acerca de la mochila de la avispa que está ahí en el pase Así es de que por acá en este video vamos a probar lo que son diferentes armas con este bug de la avispa Mi amigo, la mochila de la avispa pues obviamente te lo vengo a contar por acá en exclusiva con el tío SomaGamer Oh my god, esto va a ser épico papus En la página web www.somaGamer.exe encontrarás noticias, novedades, agendas semanales, nuevos eventos y consejos para mejorar en Free Fire Todo te lo dijo en la descripción Muy buenos días por ahí mis amigos someros, aunque estoy grabando este video por la noche Quiero comentarles que Garena Free Fire pues se le escapó de las manos algo Y actualmente pues si tú te has preguntado por qué mis amigos de escuadra llevan o los enemigos llevan lo que es la mochila de la avispa Esta mochila pues que está por acá en el panel cibernético del pase élite actual Así que si no así va a reclamarla, ve rápido cracks Yo en mi cuenta principal llevo 150 medallas ya para poder obtenerla mis cracks Recuerden que es gratis, esta mochila es totalmente gratis Y es que esta viene con algo totalmente increíble cracks Si, les estoy platicando de que hay un bug en estos momentos Bueno puede ser que en el momento que ya estés viendo este video pues no sé si todavía exista Pero sucede mi hermano de que cuando tú le disparas a una persona por la espalda Pues obviamente, no, 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 mejor te lo explico, te lo voy a mostrar en un video Vamos a probar por acá en este video lo que son diferentes armas disparándole a esta mochila Diferentes armas para que veas que tanto daño hacen o si no hacen daño Vamos pues, veamos el gameplay Así es mis amigos, que primero que nada quiero enviarle un especial saludo a mi amigo Alex Arlet Ya que él me estuvo ayudando por ahí para hacer lo que es esta situación Así que un gran abrazo mi amigo, gracias por apoyarme en todo Como estarás observando por acá, el bug prácticamente de la mochila de la avispa Consiste en que aunque tú tengas un arma SMG, un arma AR o cualquier otra arma en general Si tú vas corriendo hermano, el defecto no le va a agarrar a tu enemigo Y pues prácticamente no le vas a causar de daño Aparte de que si tú por ejemplo le disparas pues al cuerpo o al pecho Bueno en este caso a la espalda porque funciona este bug más que todo cuando el enemigo va de espaldas Prácticamente no le vas a bajar nada de vida o le vas a bajar muy poco Como estarás observando por acá en pantalla Acá estoy probando con lo que es una arma de larga distancia, un franco Y pues prácticamente cuando yo intento pegarle a mi enemigo Te das cuenta de que solamente se ve como que traspasan las balas o se dispersan para otro lado No lo sé, realmente no sé cómo, qué estará ocurriendo con esto Si te das cuenta por acá, ahí lo llevaba y pues no me marcó nada de daño Y es que tú me vas a decir Soma, es que tal vez tú lo tienes en control total o en preciso Pero no mis amigos, yo siempre juego en defecto Más adelantito les voy a mostrar por acá en este clip mi configuración Y pues que lo tengo en defecto Pero como estarás observando por acá en pantalla Solo marca como que el botoncito rojo, o sea la mira roja cuando tú se lo pones a un enemigo Pero no le baja nada de vida Acá estamos probando, es que mi enemigo se movía, mi amigo pues realmente se movía mucho En estos momentos vamos a probar por acá con otro par de armas Con lo que es la escopeta N1887 o dos tiros Si te das cuenta mientras mi amigo está corriendo Digámosle enemigo porque aquí pues va a ser en duelo de escuadras o en clasificatoria No sé, acá tienes de que mi configuración está en defecto Ahí lo coloqué y como que se desbubrió un instante Pues mientras cambié mi configuración Como te vuelvo a repetir Realmente pues está bastante raro, está bastante intrépido lo que es este bug Y pues obviamente te lo vengo a contar yo el día de hoy Porque muchas personas lo están utilizando Esperemos pues que a ver que va a ser Garena Free Fire Quiero que me cuentes acá abajo en los comentarios si estás a favor o en contra Acá vamos a probar en estos momentos con una AC80 Como estarás observando tengo la mira puesta y prácticamente la mira está en la espalda de él Y es como que si tuviera algo hermano, si te das cuenta como que hubiera un campo de fuerza Alrededor de nuestro enemigo Y cuando nosotros pues le disparamos no pasa nada crack No le baja vida Algunas veces si acertamos lo que es un tiro Pero ojo hermano, ojo que tan solo le vas a bajar un par de puntos No le vas a bajar muchos puntos a tu enemigo Como estarás observando por acá en pantalla Es como que si tuviera el alok puesto Yo así lo veo cracks Como que si tuviera el alok puesto pero de forma permanente Ojito te vuelvo a repetir que funciona Cómo funciona este bug Prácticamente si tu enemigo lleva equipada lo que es la mochila de la avispa Prácticamente avispa tenebrosa o algo así creo que se llama O en peligro o algo así se llama La que se encuentra en el pase de élite Mira acá estamos probando con una Char Buster Que es un arma SMG me parece Pues prácticamente a la hora que le disparamos en la espalda Como que si no cracks Como que si no le hubiera hecho nada Ocho puntos le bajaba No lo puedo creer Así es como está funcionando esto Nuevamente coloco por acá lo que son mis controles Para que ustedes vean y no digan que estoy haciendo trampa o mentira Ahora vamos a probar por acá con lo que es una grosa Me parece si lo logramos Si no 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 Probamos por acá con lo que es una arma de mira Y mira te das cuenta no hacemos nada crack Si te das cuenta no le hacemos nada Había elegido iba a elegir la grosa pero no la elegimos Ahí se quedó tirada Prácticamente no le hacemos nada crack Cuando nosotros intentamos dispararle por la espalda No pasa nada Ahorita mi amigo me estaba colocando por ahí lo que era otra arma me parece No dejó algo Dejó algo Si dejó la grosa Así es de que te vuelvo a repetir Acá estamos probando en estos momentos con AR Con Franco Vamos a probar con la G38 Vamos a probar con diferentes armas para que tú lo veas Acá tenemos lo que es la M4A1 Esperemos Yo recuerdo que si lo había probado Si te das cuenta pues no agarra el defecto Incluso me aparece de color rojo Pues identificando que ahí está mi enemigo Aunque me agacho Me paro Me agacho Me paro Pues no le logro pegar Pero vuelvo a repetir Esto lo están utilizando mucho en duelo de escuadras Y gracias a mi amiguito Alex Pues que me apoyó Si te das cuenta Mira ahí tenía que ser puro cabecero Y no estoy dando nada cracks Aunque me acerque Aunque pruebe lo que es el truco de acercar, alejar Acercar, alejar y disparar Y así sucesivamente No pasa nada cracks No bajo ni un solo punto A veces tiro uno que otro amarillo Pero no hermano Ahorita en estos momentos vamos a probar con la Deezer Eagle Como estarás observando en pantalla Prácticamente no logró acertar Pero ni uno solo Bueno ahí va uno de treinta Nos quitamos el cero Pero estás observando que también está pues una especie como de bugueado Como te vuelvo a repetir Esperemos pues que Garena al final solucione este problema Aunque para algunas personas quizá les moleste Que suba esto Pero mis cracks así es como están las cosas Cuando nosotros le bajamos a veces puntos Si te das cuenta a nuestro enemigo Es cuando él se da la vuelta Es decir Cuando él se da la vuelta A veces se desbuguea Y si te diste cuenta en este caso Si le logré dar algunos cabeceros Pero es rara a la vez Siempre que lleva lo que es una mochila De la avispa Y vas corriendo Regularmente te va a ocurrir lo mismo En estos momentos Bueno yo creo que llevo la grosa Vamos a probar por acá Si la probamos con nuestro enemigo Esperemos por acá ¿Qué te hiciste amiguito? Ahí estás Ahí prácticamente me estaba mostrando el amiguito Que pues me acercara Y que le tirara Pero ahí tenía la zona ya Si te das cuenta De frente si le bajé lo que son algunos puntos Te vuelvo a repetir Ahorita vamos a probar por acá con una G36 Y pues prácticamente cuando nosotros venimos Y apuntamos de frente Y le disparamos Si le logramos bajar lo que son algunos puntos Pero cuando nuestro enemigo va Mira si te das cuenta Estoy intentando ponerle la mira Pero no agarra O sea es como que si no tuviera defecto Como que si no tuviera nada Como que si no hubiera nada ahí Como que fuera una estructura Así es como lo tomo yo Que lo hace el sistema Si te das cuenta Por allá mi enemigo está Está trabado ¿verdad? Porque prácticamente para que se viera Que estaba corriendo Y no le logró pegar Pero ni un solo tiro Ahí estamos con la G36 O sea que Como te vuelvo a repetir Estamos probando con diferentes armas Para que tú lo veas Ahorita recogí lo que es Una G38 Para que ya lo veas Y pues para que terminemos El video de una Prácticamente ahí tenía que dar Puro cabecero O por lo menos Algunos puntos Bajarle algunos puntos Y pues no lograba Pegarle Y bajarle de una vez Espero que A ver que Que es lo que va a suceder Y pues ya sabes Soy SomaGamer Suscríbete Activa la campanita Y cuéntame si está bien Que lo quiten O está bien que lo dejen Y recuerda Es gratis Y puedes reclamarlo desde ya Para poder probarlo Nos vemos en una próxima ocasión Te cuidas Hasta la próxima Bye hermanos Feliz noche Y feliz día